Me parece un año muy difuso, que sobreviví Hola, soy Lena El día de hoy tengo un gran, gran invitado mías Él es Saulo Él es... ¿Cómo podría describirte, Saulo? Es un master chef, le gusta la cocina, le encanta la cocina Es un gran taxónomo, sabe cuidar plantitas, crecerlas La arbolaria Y todo ese asunto, ya saben Le decían Lady Latex ¿Desde cuándo me dicen así? ¿Quién me dice así? ¿Cómo me describirías en tres palabras? Eligiría bien en tres palabras Ufame, qué fuerte Eres muy carismático, inteligente, divertido Ay, qué bonitas palabras ¿Cómo te sientes? Estoy emocionada Nunca he tenido mucho maquillaje Como la del canal de la nena Para los que no saben, el 9 de enero del 2021 Saulo hizo un tweet Se me antojó una michelada en la lagunilla Eso me llevó como que Yo me van a hacer maquillar a Saulo Como si se hubiera caído una michelada Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, Saulo Ese es el mood board del día de hoy Para esto yo no sabía el maquillaje O sea, esto es algo... Yo me voy enterando con ustedes Y ya, mira Es que esto no sé si es un pan Pero es este que es como que es amarillo, rosa Y como de chocolate Es como una trifuerza así Mazapán, es como un mazapán, ¿no? Me gustan las conchas, los chocolatines No muy dulces porque me han parado ¿Y salado? Pan de masa madre ¿Y ese qué ven es? Este que haces como con un... Cosechas ahí una levadura a tu artesanón en tu casa Y la llevas alimentando, la vas a cuidar Y ya con eso vas haciendo tu masa, cinto Es como muertes, Ana ¿Ya te puedo hacer uno, amiga? ¿Me puedes hacer uno? ¿Qué opinas de Zambal? Pues nada, es como un día muy de marketing Pero es una excusa como para... Ay, ¿en serio? ¿Por qué crees que es de mar... O sea, sí, pero... O sea, sí, pero no soy como de las personas que dicen Ay, es un marketing O de la Navidad, ¿sabes? O sea, sí creo que es algo de marketing Pero también creo que como todos los días Pues es como una excusa para tener algo para celebrar Con amigos ¿Qué opinas de la fama, nena? ¿Quieres ser famosa, nena? Antes yo tenía duda, ¿no? No sabía si quería ser famosa, ¿sabes? Porque dije, ay, es mucha responsabilidad ¿Qué tan famosa? ¿Famosa? Muy famosa, sí ¿Famosa de Britney Spears? Ay, yo sí O famosa, famosilla Yo quiero que en cada rincón de la tierra Sepan quién es la nena Wow Mucha responsabilidad ¿La primera vez que alguien te maquilla? Sí ¿Que te maquilla? No, una vez Este... O sea, tenía maquillajes pero muy sencillos Como que el clásico de agarrar labial y como que rojo Y estás así como que un efecto en el ojo Y así ¿Qué es lo que se te ha hecho más difícil aprender? Que tú digas, con esto batalle más O sea, no que ahorita digas algo más difícil Sino que digas Esto tardé más Con los ojos Sí Yo siento que, por ejemplo, a mí se me haría muy difícil la ceja Siento que me quedaría una mirando para allá, una mirando para acá Como el emoji que está así Sí Me ha pasado que en los últimos años He reflexionado mucho sobre eso de Que hay veces que estás aprendiendo algo, por ejemplo No sé Quiero aprender a pintar, ¿no? Yo no sé pintar nada Pero imagínate que digo Quiero aprender a pintar Y me pongo en internet a buscar tutoriales O buscar clases y algo Y como que a veces me pasa a mí No sé si a veces les pasa Pero que Pero como que algo en tu mente Te dice Es que tienes que ser muy bueno en esto Y en realidad Puedes no ser bueno, por ejemplo Puedes ser que Me pongo a aprender a pintar Y que me guste mucho pintar Pero no necesariamente sea bueno Y no tengo que ser bueno Como que es el El hacer pintura O el hacer algo Y que te guste Eso es como suficiente No tengo que ser El mejor pintor Y el mejor fotógrafo Y el mejor cocinero Y el mejor maquillista y todo O sea, como que hacer lo que te gusta Esa presión Como dices De que A lo mejor yo me quiero aprender a maquillar Y me quiero hacer unas cejas Y no me salen perfectas Como las de Miss Fame O así Y entonces No tiene que ser así No tengo que ser un maquillista profesional Si no quiero Pues es como que Está bien Yo voy a dar aquí Mi opinión muy personal De la astrología Mi opinión muy personal Yo en lo particular No creo mucho en astrología Pero Yo la veo mucho como Ok, te doy un ejemplo Imagínate que yo tengo X problema en mi vida O como que estoy En algún tema Reflexionando O hay algún tema Algún tema Que me causa ruido Y bueno Además de todo esto Como que Siento que la astrología Tiene como este aspecto social De que puedes Después de que los memes Hablar con la gente De que Ah yo también soy Libra Y esto Y hace como bonding con la gente Tiene eso Como del mame que dice Pero además Siento que me ha pasado a mí Que por ejemplo Me pasa en mi horóscopo del día No del mes Lo estoy viendo Libra Hay muchas decisiones Que tienes que tomar Pero tienes que hacer esto Y esto Y esto Y esto Y a lo mejor leer eso Era como el momento En el que tenía que leer eso Y me ayuda a hacer una reflexión Como de Como un consejo Yo lo veo como una herramienta De introspección Quizá Te hace ciertas asociaciones Que tú dices Ok esto como lo puedo aplicar A mi vida O es cierto Te hace como reflexionar Claro ¿Cuáles son tus caricaturas favoritas? Mis caricaturas Me gustaba mucho Me gustaba mucho Rubra Sabes que es interesante Que por ejemplo Imagínate Imagínate Que yo soy el director Creativo O el que toma las decisiones En algún canal No vamos a decir marca Yo soy el director creativo De digamos Que de la televisora Programas de niños Del momento Entonces ahí tienes Tu responsabilidad De que Si yo por ejemplo Tengo ciertas creencias O posturas políticas O filosofias O algo Pues obviamente El contenido que yo haga Va a traer ese énfasis ¿No? Y está heavy Porque si es el programa Como que más ven los niños O que más ve la gente No solo para niños Sino en general En la gente En los medios Y si es la cultura Que estoy generando Pues como que eso afecta En las opiniones De otras personas Yo he pensado mucho Ahorita que estamos O sea La pandemia El COVID Todo esto ¿No? Que me llama la atención Imagínate que sea El año 2060 Que esté Y que tú seas un estudiante De arte O de algo O de historia Y que estés viendo No pues en 1940 Este Estaba que eso Ciencias en el mundo El contexto La segunda guerra mundial El fin de la segunda guerra mundial Y tal Y como que analizas Todas las obras Y es en el contexto De eso Entonces a lo mejor Hay como que Una vibra de Desesperanza Porque fue la guerra O como que De no buscar Play Sabes No sé Pero algo así Y entonces Me llama la atención Cómo será El asímil de eso Pero en la pandemia En 2020 Como que diré Cómo será el arte En 2020 En la década De los 2020 Si será como que Muchos temas De mucha socialización Porque no podemos Socializar O muchos temas Como de aislamiento Porque estamos viendo Esto como Universalmente Bueno Globalmente ¿Cómo llegamos ayer? No me acuerdo Una cosa de o la otra Solo te pregunté Sobre la casca ¿Tú? ¿Me preguntas de algo? Mira yo me voy Hay un test de personalidades Y yo lo he hecho tres veces Y en las tres Me salió el mismo personal Empieza en un tema Y termina Allá No le para la boca Se va como flujo De ese Flujo de ¿Cómo se llama? Conscious stream Como que Flujo de conciencia Hay cosas que debes de saber Ya tuviste La gente es muy peleonera Y como son muy pocas palabras Y eso puedes escribir algo Como con un sentido Y que en tu mente Tenga mucho sentido O tenga cierta dirección Y que hay gente que lo lea Y que no se interprete Como los chats Pues ¿No? Que en Whatsapp Puedes mandar un mensaje Y que Según tú Es un sarcasmo muy Jajajiji Que alguien se lo tome mal Porque no están las cejas Ni la cara Pero también lo que se me hace interesante Es que cuando tú te das algo Lo abres O sea lo pones Y es público pues A menos que tu preferir sea privado Pero si es público Puedes interactuar con cualquier persona Pues cualquier persona puede leer eso Y sentirse en significado O sentirse ofendida Es como un foro A nivel mundial de todo Y a mí me ha servido mucho En el tema de que Cuando pasa una noticia o algo Ahí luego luego la gente Como es un lugar Donde todo el mundo está Pues como los pájaros No Criticando, criticando, criticando 18 tweets No solo te enteras de la noticia Sino te enteras de la opinión De la gente de eso Te enteras de muchas cosas ¿Qué harías si fueras el siguiente? Yo creo que en la educación Metería algo como de Educación sexual A nivel de todas las instituciones Sabes que como una reforma Como con perspectiva de género y tal ¿Qué opinas tú de eso nena? Yo siento que la barba Es como un tipo de maquillaje Un hechizo Porque es como un contouring Y así, ¿no? Como que te cambia la cara Hoy vamos por un luna ¿Cuál ha sido tu maquillaje Que te has hecho Que te ha gustado más? ¿Qué has dicho? Estoy muy orgulloso de este maquillaje ¿Cómo te dijiste? Wow Yo ¿Dónde empecé? Y aquí estoy Y esto es como que ¿Sabes? Ay, cuando me dice body painting de robot Así Sí, está bien padre Y sientes que Que plasmas algo Vamos a ponerlo así Filosóficos, artísticos Que tú cuando haces un maquillaje Plasmas algo de ti En ese Por ejemplo Yo ahorita en mi maquillaje Va a haber algo Característicos Característicos Que yo lo oí y digo Esto es la nena Y todos estos maquillajes O sea, sientes que traen algo como Sí ¿Sí? Estos maquillajes de la nena La nena Sí La nena siempre tiene glitter Super O sea, es tu firma Glitter Sí A mí Se me acuerdo Como he grabado Que me dijiste tú Porque Un día Te enseñó un maquillaje De alguien Y había gente Que ponía en los comentarios Es un maquillaje Está bien feo Y luego tú decían No, estás tonta Está bien bonito Así Un maquillaje No, creo Cuál era Pero alguien Estaba diciendo Como que Cosas Había opiniones Cruzadas De ese maquillaje Y yo dije Lo voy a preguntar Al experto del maquillaje La nena Entonces fui Y le dije ¿Qué opinas de este maquillaje? Así nada más dije ¿Qué opinas de este maquillaje? Y me dijo Me dijiste algo así como que Pues es que en el maquillaje No hay cosas bien O cosas mal O sea, el maquillaje Es lo que tú quieras Y como tú Tengo que hacer Como que dije Es que es cierto Un día puedes hacer Un maquillaje spooky Otro uno glamoroso Otro experimental Así como que Te pones ahí de que Comida Fruit Loops Si llegara Ahorita Alguien Y te dijera Ok nena Tengo tres propuestas De trabajo Número uno Vas a ser maquillista De teatro El segundo Es como maquillaje De famosos Y el tercero Body paint Prosthetics ¿Sabes? Hay un cuarto también Acaba de salir Una nueva canta Ok La nueva canta Es trabajar en Películas de cine Pero así Sci-fi Horror ¿Sabes? Como que El alien Y así La de prosthetics Eso Over the top Ay yo diría Que la de cine ¿Por qué? La quiero ganar Si te está dando La fantasía De chamoy Yo así me voy a dormir Ajá Sí Hola Saulo Hola Amiga ¿Cómo te sientes? Me siento Muy Fabuloso ¿Te sientes fabuloso? Me siento como que Una nueva cara Antifaz Glitter Me siento Me siento como Me siento como Me siento como Me siento como Me gusta Un fuerte paso A usarlo ¿Cuáles son sus redes? Me desean 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 Y bueno Eso es todo Amigas Si les haya gustado El video Ponme like La campanita Nosotros Hicimos la campanita Y eso es todo Nos vemos en el siguiente video Bye A la 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 la